Y el Tribunal Supremo Electoral dio inicio al proceso sancionatorio de partidos políticos por no revelar nombres de donantes. Ante el incumplimiento a los artículos 71, 72 y 73 de los partidos políticos, representantes legales de Gana y PDC fueron convocados a la audiencia oral programada por el Tribunal Supremo Electoral e iniciar así un proceso sancionatorio, ya que ambos institutos no han cumplido ciertas obligaciones. Las sanciones van desde menos graves hasta graves. La ley obliga a los partidos a revelar datos sobre financiistas, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. A partir del día 6 de febrero, tomando como parámetro la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que todos los partidos políticos a partir de esa fecha tienen la obligación de brindar su lista de donantes aparejada a otro tipo de obligaciones que ya tenían, como el hecho de presentar el balance, el informe financiero, cada tres meses o en el primer trimestre de cada ejercicio fiscal. Las sanciones monetarias ascienden de 3 mil a 14 mil dólares. Solo hemos clasificado la sanción o la falta como grave, pero no hemos establecido la cuantilla. En todo caso es una multa que va desde 15 a 55 salarios mínimos, de acuerdo al artículo 73 de la misma ley de partidos políticos. Para quienes han seguido de cerca el trabajo tanto del tribunal como de los partidos políticos, aseguran que el propósito de solicitar la información de los financistas de las campañas electorales es evitar corrupción y transparentar los fondos que se mueven en los partidos políticos. Un financista puede controlar, por ejemplo, una alcaldía municipal porque financió al partido que ganó y tomar control de esa municipalidad para las decisiones que pueda tomar o ya no digamos un diputado. Entonces esto implica también un medio preventivo contra la corrupción. Cualquier institución democrática, si no puede justificar o no puede dar información sobre el financiamiento que obtiene, pues se pone en duda su transparencia, obviamente. Los dos partidos mayoritarios, FMLN y ARENA, también deberán enfrentar ese proceso, ya que según el magistrado presidente del tribunal, también han incumplido la ley. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.